En la cancha sintética Libertadores se juega la quinta fecha del torneo Intergremios, espacio que busca fomentar la práctica del deporte y la recreación en todos los participantes y espectadores del fútbol. José Quiroga, organizador del espacio deportivo, dio a conocer detalles sobre la realización del campeonato y los equipos destacados dentro de esta competencia. Hoy se está jugando la quinta fecha del torneo Intergremio, la verdad que es un torneo de empresas, de gremios, y hay dos equipos participantes, el cual esta noche se estaban jugando dos partidos muy importantes. Hasta ahora está jugando administrativos contra el equipo JET y a primera hora jugó operadores contra el equipo de vigilancia. Esos encuentros fueron muy emotivos, la verdad que estos equipos están prácticamente parejos para este gran torneo. Asimismo, expresó que la competencia aún falta por desarrollarse, ya que faltan seis fechas para darle cumplimiento a la primera fase del torneo. La verdad que todavía falta mucha tela por cortar, porque este torneo apenas se está jugando la quinta fecha y faltan todavía para la primera fase seis fechas todavía correspondientes. Este torneo se juega los días lunes, 7, 8 y 9 de la noche, los jueves 7 y 8, y los viernes también 7 y 8 de la noche, un total de seis partidos en el transcurso de la semana. De igual manera, extiende invitación a todos los amantes del fútbol para que se acerquen a las instalaciones deportivas para que disfruten tiempo de recreación y en familia. Bueno, sí, estamos invitando a todos los amantes que les gusta el deporte o mujer fútbol 6 para que vengan, visiten nuestras instalaciones, nuestro torneo, realmente es un torneo muy importante y la verdad, pues, invítalos para que vengan y pasen un rato agradable en este escenario tan excelente que es para practicar esta clase de deporte. Es de resaltar la importancia de participar en estos escenarios deportivos que contribuyen al desarrollo deportivo del puerto petrolero.